La seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Ibagué, por medio de planes de verificación de mercancía de contrabando a locales comerciales en la carrera tercera con calle 12 del barrio centro, logró la incautación de 120 pares de zapatillas avaluadas en 36 millones de pesos por no presentar la documentación que acredite su procedencia. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Invitamos a la comunidad en general a continuar con las autoridades contribuyendo en el control, denunciando oportunamente cualquier tipo de acto ilegal y de esta manera aportar al desarrollo económico de nuestro país, evitando la venta y distribución de artículos de contrabando.